Muy buenas tardes, público de revista de la UNA. Estamos aquí nuevamente en nuestro segmento humano y punto. El día de hoy vamos a tratar el tema hijos adultos de padres divorciados y cómo viven esta experiencia y bueno, para ello vamos a compartir esta reunión con el psicólogo Ricardo García, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias Ricardo por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias y bueno, estamos aquí reunidas. Silvia Paloma, servidora Rosy Carrera. Bueno, vamos a empezar con el tema. Quiero hacer el comentario bueno, que Ricardo aparte de psicólogo es también coordinador, ponente de un taller, ¿no? Sí. Cuéntanos de tu taller, así un poquito para que el público sepa de qué estamos hablando. Muchas gracias. Pues bueno, soy creador de un taller que se llama Una Nueva Historia y este taller es para hijos de padres separados y o divorciados. Ay, qué bonito. Además de que es director de la escuela para el futuro, pero eso lo veremos de otro sentido. Es que está, es muy completo el muchacho, muy completo. Pero bueno, ahorita estás invitado justamente porque tienes tú una historia como un hijo adulto, ya no tocó que se divorciaran tus papás de niño. ¿Cómo lo viviste? Entonces, como experiencia personal, ¿cómo lo trabajas en el taller? Serían dos preguntas diferentes, ¿no? Pero ¿cómo lo viviste y luego cómo pasas esto a tu parte profesional? Ok. Pues bueno, cuando se separaron mis papás, yo tenía 20 años. Cabe resaltar, pues si ya no era un niño, ya estaba grandecito, estaba estudiando carrera y además psicología. ¿Por qué digo y además psicología? Porque para muchas personas pudiera interpretarse que te duele el divorcio de tus padres únicamente siendo niño o siendo menor de edad. y pues no, sí me pegó y además échale que estudiando la carrera de psicología, la gente me juzgaba además, decía, pero pues siendo psicólogo, ¿cómo te va a doler? Hay muy poca cultura acerca de, de, del psicólogo. Piensan que eres mago, todopoderoso, o no sé. Y fui más juzgado que nada incluso por mis compañeros y compañeras de carrera. Porque, pues obviamente todo este dolor, todo este enojo, todo este aislamiento, lo empecé a manifestar sobre todo en la universidad. O sea, de ser el payasito, me tocó ganar de rey de la carrera. De pronto me aislé, me enojé, empecé a reprobar. Me empezaba, era el típico como microbio o parásito en los equipos que no trabajaba exactamente, pero se me tomaba como el flojo. Y no era así, o sea, verdaderamente estaba pasándola muy mal. Pues una depre. Estaba. O una depre. Estaba en depresión, exactamente. Había, había. Y qué importante que tengas red. Un adulto puede pensar en conformar una red alrededor para que lo conforte, lo consuele, lo contenga. Y no pasó eso contigo, ¿no? Hubo una red de amistades dentro de la universidad que pudiera cumplir con esta función. ¿Qué te salvó? Bueno, ¿qué te hizo? Bueno, ya. O subviviste el duelo en el tiempo que se requirió y listo. Gracias a Dios puedo decir que sí tengo, tuve amigos, amigos y amigas en la universidad y además mis amistades de toda la vida. Pero quien no vive el divorcio de sus padres no te puede entender. Y sucedía que yo no tenía amistades que hubieran vivido esta situación. Y si le sumas que Ricardo en su círculo social fue a la universidad, era el psicólogo, era el alegre, era el payasito, era el fuerte, no te entienden. No entienden lo que tú estás viviendo. Entonces fue algo que honestamente sí me dolió bastante. Yo en ese momento pues tenía una relación ya con una chava, ya teníamos dos años de novio, digo ya no era poquito tiempo. y pues sus papás empezaron a hablar de la relación de mis papás también. Fue algo que me terminó lastimando todavía más. Y llegó un momento en el que lo único que me tocó vivir fue vivir mi dolor. O sea, para mí el principio del fin, por así decirlo, fue asumirlo y no negarlo. Claro, yo creo que eso es bien importante, ¿no, Ricardo? Porque en los procesos de divorción normalmente los papás están viviendo su propio dolor. No, te pelan. Cada uno de los hermanos está viviendo su dolor y lo que menos quieren, en los programas anteriores trabajando con los, hablando con los niños y niños que no son tan niños, adolescentes, adolescentes, ellos decían eso, yo protejo a mi hermano y entonces habrá hermanos en los cuales se protegen. ¿Cómo lo viviste con ellos? Bueno, en mi caso yo soy el mayor. Y el único varón, ¿no? Y el único, exactamente, en casa. Sucede que mi hermana, la que sigue de mí, justamente cuando se estaba iniciando este proceso de divorcio, la invitan a trabajar en televisión. Entonces, su distracción total fue la televisión. Ella como que se alejó del proceso de duelo familiar y ella se agarró de su nuevo proyecto. Y mi hermana, la más chica, se agarró de la prepa, los dieces, de verdad, tomó una obsesión por los estudios que ahora entiendo que eso fue lo que ella necesitaba, exactamente, fue su fuga. Pero la verdad es que yo estaba tan ensimismado en mi dolor que no me daba tiempo para observar el de mis hermanas, honestamente. Yo estaba totalmente ensimismado en el mío y a mí lo que me tenía muy sorprendido es que yo siempre creí, mis papás se llevaban tan mal, que yo siempre creí que el día que ellos se divorciaran iba a ser el día más feliz de mi vida. Por eso me impactó tanto y por eso me dolió tanto. Nunca, nunca he llegado a mi vida como la noche que dormimos en la casa a la que nos cambiamos mi mamá, mis hermanas y yo. Y a mí me pegó porque yo era el único hombre en casa. Oye, Ricardo, yo te quiero preguntar algo. Reflexionábamos con los adolescentes, que para ellos fue muy difícil el tener una familia no tradicional, en el esquema pues más común de mamá, papá, juntos. Y nos expresaba mi hijo que estuvo aquí acompañándonos, que para él es un hueco que está, que no, que nunca va a cambiar, que él siempre va a querer eso, ¿no? A ti te tocó vivirlo como adulto. Yo he pensado mucho que ese es como un pensamiento infantil, ¿no? Así como el pensamiento de ay, la mamá, el papá, los hijitos. Porque es el aferrarse a esa posibilidad cuando niño y sus padres se paran. Como adulto también lo piensas. Yo sí creo que es posible que dejes de querer que tus padres estén juntos. Yo sí creo que eso es posible. Pero quererlo de aquí y de aquí, ¿es posible? Sí, sí, yo pienso que sí es posible. ¿Como deseo? Sí, como deseo, tanto intelectualmente como emocionalmente, yo sí creo que es posible dejar de desear que tu familia esté junta, pero sí es un proceso. Tendrás fantasías y yo lo he compartido con mis papás. Te topas a la realidad en la que tienes que romper la fantasía de decir, el día que yo me case, mis papás van a estar atrás de mí sentados y casados. El día que yo me gradúe, mis papás van a estar cenando juntos como matrimonio. El día que yo tenga mis primeros hijos, mis papás van a ir como abuelos casados. Sí, esas son tus fantasías. Lo sigues pensando, sigue llegando. Lo sigues pensando o tienes a tu novia y a sus papás súper guau y aunque tú quieras a los papás de tu novia y sí, hay un montón de que dices. No pueden estar mis papás. ¿Y los míos? ¿Y los míos? Ajá, mira, esta familia muy acá. A ver, Ricardo, ¿qué le dirías o qué les dices en tus talleres que has dado? Ahorita, ¿qué le dirías a los hijos de padres que se están pasando por un proceso así? Hijos adultos, ¿eh? Que a lo mejor están sintiendo ese dolor que solo tú piensas que puede vivir esa persona que lo está viviendo ahorita. Ahorita, bueno, por las preguntas que me hicieron y porque creo que sería importante empezar por ahí, hablé de la parte cruda, pero tú ahorita que llevas para allá, para mí lo más importante, lo que yo les diría es, se va a escuchar aquel comercial, creo que era de Canal 5, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, si necesitas encontrar a una persona de mucha confianza que te pueda escuchar. Yo sí sugiero que se lleve al niño con un terapeuta, si ya eres adolescente, ya estás grandecito, toma la decisión. Si no tienes el ingreso, pídele a tus papás que te paguen un terapeuta. Si ya tienes ingreso, pájatelo. Vale la pena. Exactamente, vale la pena. Si no lo tienes, tiene que ver algún amigo de mayor edad, tiene que ver alguna tía, tiene que ver algún tío que te escuche, acércate con alguien, pero es importante que valides tu dolor. Si no validas tu dolor, estás negando ese proceso. Fíjate, red de amigos, validar el dolor, vivir el duelo, ok, todo eso es... Bueno, fíjate que ahorita con lo que estás diciendo, me acordé de esta película de Intensamente, en donde realmente lo que hace la película es validar el dolor de la niña que no vive el proceso de pérdida. Y este es un proceso de pérdida con los padres. Tengas la edad que tengas. Preparando este programa, ayer yo les decía, tenía yo una amiga de 40 años, que sus papás se divorcian cuando ella tenía 40 años, y vive este proceso de pérdida totalmente, con el mismo dolor. Con todo y que ella tenga su familia, esté casada, vive de alguna u otra manera con otras personas, la imagen interna de papá y de mamá es muy importante. Es que sí se genera una pérdida. O sea, te pierdes la estructura familiar a la que estás acostumbrado. Es una pérdida, es un cambio. Ricardo, ya casi estamos terminando, pero sí quiero que nos compartas. En tu taller, haces un ejercicio donde los chicos, porque son de todas las edades, ¿no? O sea, pueden ir niños pequeños. A partir de 7 años. De 7 años. Y pueden ir adolescentes, incluso jóvenes, ¿no? Te ha tocado. Y ellos expresan ventajas y desventajas. Eso les preguntábamos a los chicos. Y ellos nos decían, ah, pues todo está light. Aunque sí, entre líneas expresaban ventajas y desventajas, pero como que, ¿qué en tu experiencia que has recolectado de opiniones de la gente con la que has trabajado? Ok. Para mí sí es bien importante que primero, bueno, al menos así yo lo trabajo con los niños y con los jóvenes. Hay gente que me dice, pero ¿cómo con los niños? Sí, también con los niños. Hay que llevar a que hagan contacto con eso que les dolió. Después de que se hace contacto con eso que les dolió, que contactaron con esa emoción, efectivamente los llevo a que hagan evidencia de cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Y he tenido niños increíbles. Aportan con toda su inocencia grandes verdades que te llegan a comentar. Bueno, una de las ventajas es que cuando me enojo con mi mamá me voy a ir con mi papá. O cuando me enojo con mi papá me voy a ir con mi mamá. O que ya tengo dos casas. O que en Navidad tengo doble regalo. Lo dijeron. No importa que sean cuestiones básicas o para un adulto cuestiones tontas. Por esas tienen que empezar. Tienen que empezar a tomar ese tipo de ventajas. Va a llegar un momento en el que el mismo proceso va a madurar y el niño, niña, joven o jovencita va a empezar a darle el sabor a lo realmente serio que es. Tal vez el padre o la madre que haya tomado la decisión de haberse ido, de haberse separado. Pero el día de mañana, y no muy lejano, el hijo va a entender que lo que esa madre o ese padre le regalaron fue una relación más sana, a distancia. De una forma de vivir. Fue una dinámica familiar más sana. De una forma de vivir. Y eso te ha permitido llevar a otras personas en compañía en tu taller y en todas las actividades que has hecho desde tu experiencia, ¿no? Tu profesión, tu carrera, tu conocimiento, pero más tu experiencia. Es lo que los ha acompañado, ¿no crees? Sí. Ay, pues bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, que estuviste aquí. Gracias, chicas, por compartir esto. Y bueno, pues nos despedimos con este tema tan interesante, tan jugoso. Y pues no se olviden de contactarnos en Facebook, Humano y Punto, y en Twitter, arroba Humano y Punto. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.